Bueno, y en otra información, el ministro de Industria y Comercio informó que el gobierno trabaja en la búsqueda de una solución para que la Federación Nacional de Transporte Dominicano retome los viajes de carga pesada hacia Haití. José del Castillo Sabiñón explicó que ese tema es de seguridad y que el Estado haitiano tiene que garantizar la integridad de los transportistas que viajan hacia su territorio, los cuales han paralizado dicha actividad para evitar ser agredidos como les ha pasado anteriormente. Evidentemente hay un problema serio de seguridad, no de ahora, es un tema que es recurrente, al parecer evidentemente se ha agravado en los últimos tiempos y lo que debe asegurar un Estado, en cualquier caso, tanto a los ciudadanos nacionales como a los extranjeros, en este caso choferes dominicanos que transitan en Haití, es seguridad. El funcionario dijo no saber hasta el momento del monto total de las pérdidas por el paro de transportistas de carga pesada hacia Haití, pero sostuvo que el comercio con el vecino país alcanza la cifra de los 2.500.000 anuales.